Eeeeh, Vicente, Eixote, Eixote, Eixote Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Un mil usos cualquiera Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista Un día, un joven me abordó y me dijo Eeeh, chofer Písele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Parecer, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguir, sí, sí, sí Manegando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Eeeh, chofer Dele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Le pregunté Dígame a qué lugar Respondió Lejos de aquí Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Seguí manejando Y él tirando Lindas flores Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Con sus flores Con sus flores Con sus flores Y él llorando 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 Gracias por ver el video.